¡Ja, ja, ja! ¡La tengo! ¡Buena atrapada, Coop! Este juego es aburrido. Además, Coop nunca me lanza la pelota. Como si pudieras manejar lo que estoy lanzando, Millie. Vamos, Coop. Lánzale la pelota a tu hermana. Bien. Aquí hay algo que puedes manejar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen lanzamiento! ¡Vaya! ¡Qué brazo! Busca la pelota, hijo. ¡Pero ella! ¡Ella! ¡Ay, esa niña tonta! ¡No puede ser! ¡Se cree la gran cosota! ¡Y ahora encima se me pierde mi pelota de la suerte! ¡Ah! ¡Mi zapato! ¡Gracias, Millie! ¡Ja! ¡Allí estás! ¡Ah! 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 ¡Una criatura horrible peluda! ¡Digo, pelada! ¡Digo, calma! ¡Ah! ¡Cálmate! ¿Qué sucede? ¿Y qué le pasó a tu zapato? ¿Dónde está la pelota? ¡Una horrible y desnuda rata de cloaca con colmillos! ¡Y horribles ojos lampiños! ¡Millie! ¡Eso la tiene! ¿Eso? ¡Papi! ¡Mira lo que encontré! ¡Ay! ¿No es el gatito más lindo en todo el mundo? ¡Eso es un gato! ¿Puedo conservarlo, papi? ¡Oh, por favor! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Ah! Tiene un collar, cariño. Debe pertenecerle a alguien. ¡Sí! ¡A alguien con muy mala vista! Lo siento, Millie, pero no podemos conservarlo. Conservarla o lo que sea. Tenemos que encontrar al dueño. ¡Ah! Muy bien. Si no podemos hallar a su dueño, lo conservaremos. Gracias, papi. Y aquí tienes tu pelota. ¡Oh! ¡Esa es mi pelota de béisbol firmada de la ronda de consolación! ¡Ni siquiera lo pienses, hijo! ¿Pero qué hay de mi pelota? ¡Tengo que recuperarla! Tú sabes que lo que sea, quienquiera que entre al jardín de la vieja señora Manson, nunca se lo vuelve a ver. Y hoy no tengo ganas de lidiar con ella. ¡Quédate quieto, gatito! ¡Listo! ¿No te ves precioso? Debes tener hambre. ¡Eso está mejor! Hice suficientes avisos para cubrir todo el vecindario. Decidí que voy a llamarlo Señor Gato. ¡Gran nombre! No te pongas muy cómodo, Señor Gato, porque voy a encontrar a tu dueño. Quizás Señor Gato y yo podríamos ayudar. ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Vamos, Señor Gato! ¡Listo! ¡Fundidio! 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 ¡Al fin vamos a librarnos de esa ardilla calva! ¿Encontraron a mi gatito? ¡Claro que sí! ¡Lástima! ¡Qué triste! ¿Encontraron un gato? ¡Mi perro tiene hambre! ¡Trógatelo entero! ¡Gracias por venir, señor! ¡Au! 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 Lo siento, hijo, pero esto significa que conservaremos al señor gato. ¡Qué bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, papi! Lo voy a cuidar muy bien. Lo alimentaré, lo bañaré, los pulgaré y los pintaré de rosado. ¡Ay! Creo que necesito algo para mis oídos. Ese gato definitivamente se irá. ¡Ah! Veamos a quién pertenece, señor gato. ¡Oh! ¡Este es un collar muy raro! ¡Aaah! ¡Bien! 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 Realmente tienes algo en su contra, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurrió hacer estallar su collar? ¿Y dónde conseguiste con qué hacerlo? Ya te lo dije, papá. Estalló solo. Sí. Termina de limpiar tu desastre y trata de no meterte en problemas. Señor gato. Buen chico, gruñidor. ¿Qué tenemos aquí? Rápido, chico. ¡Oh, no! Mi pelota de la suerte también desapareció. Con que ahí es donde guarda todas las cosas. ¡Señor gato! ¡Eso es una gran idea! ¡Jugaremos el safari! ¡Ah! Tenga cuidado, señor gato. El gnomo del jardín salvaje es feroz cuando se sobresalta. Pero los hermanos mayores son otra historia por completo. ¡Santos cachivaches! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Con permiso! ¡Hola, Millie! ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Hola, señora Manson! ¿Le gustaría conocer al señor gato? ¡Oh! ¡Vaya, vaya! El señor gato es muy agradable. Lástima que no pueda decir lo mismo de tu hermano. Solas ya son bastante malas. Juntas, uno no tiene oportunidad. ¡Papá! ¿Coop? ¿Qué es lo que pasa? ¡Millie quiere atraparme! ¡Mira! ¡Dibujos, planos y todo! ¡Estoy perdido! ¡No seas ridículo! El señor gato no sabe dibujar. ¡Es un gato! ¡Eso no es un gato! ¡Es una especie de ex! Primero haces un cráter en el jardín trasero. Luego entras al jardín de la vieja señora Manson. ¡Y ahora esto! ¡Ay! Nunca creí que diría esto, Coop. Pero... ¡Vete a tu cuarto! ¿Qué opinas, gruñidor? Tal vez Aloysius disfrutaría hoy un poco de sol. No, eso no resultará. El señor Scratcharum y él no se hablan. Quizá deba visitar a Tom Tolders. ¡Tom Tolders desapareció! ¡Urtonberger! ¿Coop aún no se ha levantado? No, aún está dormido. Bueno, espero que tenga tiempo para pensar eso. ¡La señora Manson! ¿Yo la teneré? ¡Millie, no! ¡Ahí está, señor Gato! ¿En qué andabas? Su hijo delincuente juvenil se robó todos mis juguetes confiscados y secuestró a Tom Tolders. ¿Coop no haría algo así? ¡Seguí sus huellas! ¡Oh! Pero esos todos son pies izquierdos. ¡Las olfatearemos, gruñidor! ¡Tom Tolders! ¿Dónde está? ¡Tom Tolders! ¡Tom Tolders! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Coop! ¡No puedes esconderte! ¡Coop! ¿Estás... ¿Qué es? ¿Por qué? ¡Yo no hice esto, lo juro! ¿Dónde están los juguetes que robaste de mi cobertizo? ¿Qué? ¡Yo no robé nada de su cobertizo! ¡Tom Tolders! ¡Es un ladrón de juguetes y secuestrador de gnomos! Más tarde me encargaré de ti. Yo estoy seguro de que solo es una capa que está atravesando. Papi te va a dar en adopción. ¡Tú! No sé cómo me engañaste, pero... ¡Mi zapato! Así que quieres jugar, ¿eh? Pues estoy listo para todo, señor gato. ¡Lamentarás no haberme dado con esa piedra! ¡Ah! ¿Nadie me va a bajar de aquí? ¿Alguien? ¡Oigan! ¿Alguien ha visto mi libro de informes? Hoy se vence y no puedo encontrarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De vuelta me veló! ¡Esto me despierto toda la noche coloreando eso! ¡No! ¡La bibliografía no! ¡Ah! 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 Estamos transformando la cara del horror moderno. ¡Sí! ¡Va a ser escalofriante! Se la enviaremos a Gastly Graves. Seguro la pasará en su programa. ¿Qué tratas de decir? ¡No te oigo! ¿Quién es Gastly Graves? ¿Quién es Gastly Graves? ¿Gastly Graves? ¿El anfitrión de Castillo Fama, el programa más aterrador de la historia? ¿Lo pasan todas las noches a la medianoche o eso es muy tarde para ustedes, bebés? Si no están asustados, véanlo esta noche en Canal 9 a la medianoche. Pues a nosotros nada nos asusta. ¡Sí! Excepto las arañas, la oscuridad, la señora Manson, manzanas acaramiladas, hombres lobos, autobuses de dos pisos y... No creo que pueda vernos al final, Coop. Si no vemos la película, Lorne y Harley sabrán que nos acobardamos. Televidentes, sintonícenos esta noche para la Gala Macabra, Canal 9. ¡Cielos! ¡Sólo es un comercial! Tienes razón. Podemos hacerlo, Dennis. Pueden votar por la película de animales esta noche. ¿Serán los gatos zombi comedores de carne? El ataque de las megas aguijuelas. La carrera de los vampiros patinadores. Ninguna de las anteriores. Mi madre me está llamando. Adiós, Coop. Adiós, Dennis. Llamen al 555-0100. Ahora mismo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Cada llamada cuesta 75 centavos y puede votar tantas veces como guste. Asegúrense de llamar enseguida, Televidente. Solo quedan cinco horas más para votar. ¿Cinco horas desde ahora? ¿No es eso? Aguas. ¿A medianoche? Papá me dejará verla. Mañana hay clases. Papá no te dejará quedarte despierto para ver una película. Oh, sí. Veremos qué dice cuando use mis poderes de percuación. No. Es pasada tu hora de dormir. Tienes escuela en la mañana y las películas de horror te dan pesadillas. ¿Olvidé algo? No. Te lo dije. Todos los votos han sido contados. Es una victoria aplastante con más de 96.000 llamadas. Para la gala macabra de esta noche. Los gatos son bicomedores de carne. Más. Piel. Se lo contaré a papá. ¿Qué quieres por quedarte callada? Bueno, supongo que puedes limpiar la caja de arena del señor Gato durante un mes y su Fun Station 2000. La Fun Station no. Mi figura de acción del Capitán Blastorone... Tres semanas de limpiar la caja de arena. Dos semanas. Dos semanas, tres días y doce horas. O llamo a papá. ¡Hecho! Está bien. Que disfrutes tus pesadillas. ¿Ves, señor Gato? Es hora de acostarse. No le tengo miedo a los gatos zombis, papá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Papá! No tengas miedo. Solo es una película. ¡Papá! Quizás me lo imaginé. Está bien. Quizás eso fue el viento. ¡Gato zombi! 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 Oye, Lor, trae la cámara. Es hora del espectáculo. ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Fabuloso! ¡Nace una estrella! ¡Gato zombie! ¡Gato! ¡Tengo que llamar a Dennis! ¡Dennis! ¡Dennis! ¿Puedes oírme? Hay un gato zombie en mi casa. ¡Tal como en la película! ¡Dennis! ¡Cómo sé que eres tú! ¡Y no un aterrador clon de gato zombie! ¡Usa las palabras clave! ¡Osa Mayora, comedor de panqueques! ¡Adelante, comedor de panqueques! Una película bastante aterradora. ¡Cambio! ¡Olvida la película! Solo vi un gato zombie, pero parece que hay todo un grupo. ¡Cambio! Solo hace falta uno. El ego va por ahí, infectando a todos los gatos del vecindario. ¡Cambio! ¡Sí! Puede que haya afectado al gato de mi hermana. ¡Cambio! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Tu gato! Está aquí conmigo. Está bien, gatito. La fiesta de disfraces se acabó. No lo despiertes. Es un milagro que pueda dormir algo. Después de que lo obligaste a ver ese programa. ¿Ha estado aquí toda la noche? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Zombie! ¡Un momento! ¡Eso fue! ¡Más vale que seas un gato, zombie, monstruo, comedor de cardio! ¡Voy a correr por mi vida! ¡Un gato zombie! ¡Un gato zombie! ¡Un gato zombie! ¡Un gato zombie! ¡Bennis! ¡No es un solo gato! ¡Es todo un ejército! ¡Todos están tras de mí! ¡Coop! Tú sabes lo que tienes que hacer. Solo hay una forma de destruir un gato zombie. ¡Igual que en la película! ¡Atravesar su negro corazón como una estaca! ¡O llenarle la boca de ajo! ¡Entonces su cabeza explotará! ¡Vuelve al abismo desalmado pelino espectro gatuno! ¡Come ajo, bestia gatuna! ¡Viste esa película de horror, ¿cierto? ¿Que llamé a qué número? ¿96,840 veces? ¿Cuánto es por llamada? ¡Tú! ¡Yo abro! ¡Hola, Dennis! ¿Qué hay de...? ¡Miren! ¡Es el chico gato zombie en persona! ¿Qué está pasando? ¡Qué gran actuación anoche, Coop! Aún mejor que la de la película. ¡Mira esto! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Este gato va a caer! ¡Coop! ¿Qué le hiciste anoche al señor Gato? ¡Está todo polvoriento! Tienes razón, Millie. Señor Gato está polvoriento. ¿Por qué no le das un baño? ¡Buena idea, Coop! ¡Esto te arreglará enseguida, señor Gato! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Eso fue por vomitar en mi bolso de hockey! ¡No puedes pegarle el malvado señor Gato! ¡Fuego! ¡Y eso por usar mi zapato como caja de arena! ¡¿Cómo pudiste destruir mi malvado genio felino?! ¡Y eso es por borrar mi episodio favorito de Capitán Blasteroide! ¡Eso bien, Coop! ¡Dum! ¡Dana! ¡Eso no es gracioso! ¡Fastidiar al pobre señor Gato! ¡Fastidiamos a una silueta de cartón del señor Gato! Millie, ese topo mutante debe saber que combato el fuego con el fuego. De hecho, estás combatiendo el fuego con globos de agua. ¡Oh, eso me recuerda! ¡Me quedé sin municiones! ¿Qué es eso? ¡Esto es el Bominador Especial H2O! ¡Oh! ¡Parece muy complicado! ¡Oh, no! ¡No es nada complicado! ¿Ves? Tomas este elástico, colocas el globo de agua aquí y usas el control para cambiar la trayectoria. ¿Qué hace esto? ¡Serve para disparar el globo! ¡Millie, no toques eso! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya, coronel Carpensting! ¡Tienes los pies tan ligeros! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Ajá! ¡De tal padre, tal hijo! Fue un accidente, vieja, señora Manson. Ah, digo, señora Manson. Coop, lo siente mucho, mucho. Si ese chico o algo perteneciente a él entra a mi propiedad, ¡ambos lo van a lamentar! Tengo que deshacerme de ese gato, Dennis, sin importar lo que suceda. ¿Qué fue eso? Señor Gato, justo a tiempo. Bien, repasemos el plan. Esta noche dormimos solos en la tienda. Señor Gato no podrá resistirse a atacar. ¿Y eso es bueno? ¿Bromeas? ¡Es grandioso! Mientras él ataca a los muñecos, lo metemos en una bolsa y lo cambiamos por un lindo cachorrito. ¡Oh, mono! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Estamos rodeados! ¡Ah! ¡Trajo refuerzos! ¡Largo! 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 ¡Vete a Andilla Sobrealimentada! ¡Ah! Ay, no es tan rudo. Además, tenemos suficientes golosinas y jugo para estar despiertos. ¡Ah! 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 La vieja, digo, señora Manson, ¿qué está haciendo en mi jardín? ¡Yo iba a hacerles la misma pregunta! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Puedo usar su baño? ¡Lo sabía! ¡Adiós, Coop! Y ahora voy a encargarme de ti, Burtonberger. ¿Qué? Pequeño monstruo. ¡Burtonberger! Quiero que me reemplacen cada petunia que el vándalo de su hijo arruinó con su tienda. Tienes que creerme, papá. Fue el señor gato de Millie. Nada de excusas, Coop. Tienes que alejarte de la señora Manson. Hora de nuestro té, señor gato. ¡Ah! ¡Se acabó! Ya vuelvo. Cuando tenía tu edad, yo tampoco podía mantenerme alejado de la señora Manson. Recuerdo una vez que estrellé mi cometa contra la ventana de su cocina y ella se me acercó haciendo... Ya veo por qué no puede controlar a ese chico. Es tan delincuente juvenil como él. Por eso aún la sigo viendo en mis pesadillas. Entonces, ¿qué es el worst? ¡No te atrevas! ¡No! ¡Furtillberger! ¡Denis! ¡Denis! ¡Hola, Coop! No quiero que me reconozcan. Tengo la hierba de gatos. ¿Estás seguro de que esto relaja a los gatos? Positivo. Será una canción de cuna para el menino. Y lo meteremos en una caja y lo embarcaremos a Siberia. ¡Ja, ja, ja! Coronel Karpenstink, la única forma de lidiar con una manzana podrida es aplastarla y hacer la compota. ¡Qué... nutritivo! Creo que ya lo arreglé, señora Malson. ¡Entonces dése prisa y tráigalo adentro! ¡Hurton Burger! Bien, Denis. Sostén esto mientras pongo la carnada. ¡Espera! ¡Solo para estar seguro! ¡Bien, Denis! ¡Suéltala! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Oye! Una etiqueta de advertencia. Precaución. Usar con moderación. Puede causar comportamiento errático o violento en algunos gatos. ¿Qué significa errático? ¡Oh! ¡El jardín de la señora Malson! ¿A eso le llamas relajado? ¡Duérmete, gato chiflado! ¡Vamos! ¡Duérmete ya! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quítenmelos! ¡Y trate de controlar a ese chico! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No es justo! Dímelo a mí. ¿Por qué tengo que arreglar el baño de aves que tú rompiste? La señora Manson dice que se aseguren de lavar detrás de las orejas al señor Tinklewing. ¡Ay, bien! Y usa una esponja. El estropajo rosa. ¿Por qué no me crees que lo hizo el gato de Millie? No puedes culpar al gato de Millie por todo, hijo. Es hora de que asumas tu responsabilidad. Tienes razón. ¡Enseguida vuelvo! ¡Te tengo! ¡Coop! Dice papá que tienes que terminar de lavar los gnomos. Veamos quién está ahora en el jardín de la señora Manson. ¡Señor Gato! ¡Papá, papá, papi! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Los gnomos, no! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Los atrapé a todos! ¡Esta vez perdiste, gato! ¡Ah! 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 ¡A Sebastián no le gusta estar cabeza abajo! ¡Borton Berger! ¡Borton Berger! ¡Ven acá! ¡Ya voy, señora Manson! ¡Y el otro burton Berger! ¡Ay! ¡Adiós, Coop! ¡Un terreno a dos, señor gato! ¡Dale dos, que necesita azúcar! Maullidos descuidados ¡Esto es acercarse, amiguitá! ¡Tapi, mamá! ¡Bonadre! ¡Bonadre! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Qué increíble! ¡Se acabó! Niños, he notado que el señor Gato necesita una cama propia. ¿Pero por qué? Él puede dormir en cualquier parte. ¡Oh, y lo hace! Dormirías en una cama de clavos. ¡Oh, enseguida voy a comprarla! Tengo en mente algo un poco más práctico. ¡Oh, una cama de gato! Esperen, el señor Gato necesita algo suave sobre lo cual dormir. ¿Aquí viene, señor Gato? ¡Miren, le gusta! ¡Le gusta! ¡Es tan lindo! ¿De dónde sacaste esa manta? La encontré en una caja de zapatos en un estante de tu armario detrás de un cartel que decía, ¡Fuera, Millie! ¡Hablo en serio! ¡Aquí tienes tu mantita, babá! ¡Buenas noches, bebé Coop! ¡Devuélveme mi manta! ¡Dejen pasar, señor Gato! ¡Suéltala! Coop, guardamos tu manta el día que empezaste el jardín de niños. ¡Y yo la recuperé el día después! Estaba un poco estresado. Estás muy mayor para esa cosa. Estamos ahí. Mejor meto esto en la lavadora antes de que los vecinos empiecen a quejarse. ¡Trocitos de pescado frisky! ¡Los gatos saben lo que quieren y saben cómo pedirlo! ¡Los gatos! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya sé, ya sé! ¡Él solo quiere su manta! ¿Ven? ¡Ay! Me alegro que eso acabara. ¡Los gatos! ¿Qué podría querer ahora? Lo siento, señor gato. Olvidé llenar su tazón. ¡Burto, Ferger! ¿Una golosina de gato? ¿Hilo? A los gatos les gusta el hilo. ¿Y alba de gatos? ¡Ay! ¡Se detuvo! ¿Hola? Sí, lo sé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo siento mucho! ¡Este alboroto se acaba ya! Fui a la tienda de mascotas y le traje a ese gato un nuevo collar activado por vos. ¡Oh! Esto parece bueno. Amor rudo para gatos rudos. 9000 voltios de disciplina correctiva por carga. Él activa a gatos 9000. Queremos educar al gato, no cocinarlo. Esto es lo que compramos. El collar correctivo me importan tus mollidos. Guía a su mascota con una firme, aunque moderada, sugerencia. ¡Listo! Ahora, solo ajustamos la modalidad. Vamos, vamos, gatito. Ese comportamiento es muy inapropiado. Silencio, por favor. Eres un buen gato. Podemos comprar el que le dará una buena sacudida. Solo para estar seguros. Los gatos educados solo hablan cuando se les habla. Y deja de repetir todo lo que digo. Nada de bufidos. Ya lo oíste. No bufes. Eres un gatito bueno. ¡Suéltala! Te dije que no bufaras, vándalo. Alguien debía lavarte la boca con favor. ¡Suéltame, rufián! Me vi esa prueba de gatos. No me dejas más alternativa. ¿Oíste? Nunca te librarás de ese collar. Dile adiós a la mantita. Ni siquiera lo pienses. ¡Fija eso! ¡Déjalo te digas! ¡No me gusta el sonido de eso! ¡No me gusta el sonido de eso! Roncar es una debilidad en un chico crecido. ¿Qué? ¡Coop! ¡Se te hace tarde para la escuela! ¡Oh, vaya! ¡Me quedé dormido! ¡Puévete! ¡No llegues tarde! No comas tan rápido, más siga cada bocado. ¿Dijiste algo? ¡Dile, di algo, por favor! ¡Papá, tú! ¡No hables con la boca llena! ¿Está bien? ¡Camina, no corras! ¿Dijiste algo? ¿Por qué te encorvas? Siéntate derecho. ¿Tienes algo que decir, Coop? Bueno, respóndele a la dama. ¿Qué? ¡El collar! ¡Cállate! Quizás deberías ir a la oficina del director. Siempre hazle caso a tu maestra. Aun cuando su incompetencia la fuerce a pasarle la pelota a una autoridad superior. ¡Silencio! Una palabra más y quedas castigado. Pero, pero... Sin peros al respecto. Ahora estás en problemas. Muy bien, se acabó. Si creen que esto es tan gracioso, todos quedarán castigados. ¡Yo no fui! Ahora sería un buen momento para correr. ¡Aún no es hora de salir! ¡Tú ciertamente sabes cómo hacer amigos! ¡Tú! ¡Todo esto es porque tú tomaste mi manta! Bueno, adelante. Él se la está buscando. Es una patada circular. ¡Oh! Y un puñetazo al plexo solar y una patada de carácter. Ustedes dos pelean sucio. Es el encuentro del siglo, damas y caballeros. ¡Suelta! ¡Mía! ¡Mía, mía! ¡Dámela! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Soy libre! ¡Mi pobre mantita! ¿Qué está pasando aquí afuera? Señor Gato me puso su collar y ahora todos andan tras de mí. No puedo... ...quitármelo. Debe a caérseme en alguna parte. Iré a mi cuarto porque estoy castigado ahora, supongo. ¿No? ¿Tú crees? Aquí tiene su antiguo collar, señor Gato. Y no tiene que oír a ese malo parlante. No más regaños constantes en su oído por una voz que habla y habla y habla y habla. Oye, puedes dormir en mi cama y le contaré cuentos toda la noche. Comeremos más babiscos y... Este es un buen lugar para dejar un collar caro. Cualquiera podría encontrarme. Por favor, abstente de mordesquear los muebles. Él siempre hace mucho eso. Y yo no me rascaría eso. Podría infectarse. Es lo que siempre le digo. Y deja de lamer... ¡Millie, pon el hilo en otra parte! Nosotros estábamos aquí primero. El señor Gato y yo podemos estar aquí si queremos. Adelante, señor Gato. Gato, toma el hilo. ¡Millie! Bien, señor Gato. Le enseñaste a esa bola de hilo. ¿Quién es el jefe? Y ahora viene Burtleberger con todo. ¡Pasando! ¡Habrán paso! Oye, es el tercer periodo. El marcador está empatado. Yo voy por el tanto. Ni siquiera estás usando el casco, Cook. ¡Oye! ¿Crees que haya un planeta donde no existan las hermanas ni los gatos? Sí existe. Estoy primero en la fila para el viaje. Los pájaros sí son felices. Vuelan por el cielo. Nadie puede tocarlos. Excepto los murciélagos. ¿Murciélagos? Y robots muy altos. Oye, ya sé. Nos haremos un fuerte en el árbol. ¡Ay! ¡Millie! El señor Gato y yo estamos cazando mariposas. ¡Au! Muy cerca. La próxima vez la atraparemos. Sobrese fuerte. Más temprano que tarde, ¿eh? Esta va a ser la mejor casa en el árbol. No solo será una casa en el árbol. Será un castillo en el árbol. ¡Yo también quiero dibujar! ¡Largo, Millie! Estamos ocupados. Cook, esa no es forma de hablarle a tú. Oye, ¿esos son planos para una casa en el árbol? ¡Sí! ¿No es grandiosa? Tendrá un cuarto de videojuegos, un poste de bomberos y un helipuerto. ¿Qué es eso? Ese es el balcón para tomar el té. No vamos a hacer ese tipo de ridiculeces allá arriba. Además, allí es donde estará la cancha de bolos. ¿Quieren ayuda? Tu viejo en sus tiempos hizo uno o dos fuertes en el árbol. Lo siento, pero Dennis y yo queremos hacerlo solos. Sin papás, hermanas y definitivamente sin gatos. ¿A quién le importa su tonto fuerte en el árbol? Ven, señor gato, juguemos al hospital. Muy bien, Dennis. Busquemos madera con qué construir. El chapo se bajó la cerca. Así se habla. Oh, chicos, la cerca no. ¿Qué? Dennis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Está aquí en los planos. ¿Ves? ¡Millie! Pero Betsy está lista para mudarse. ¡Millie! 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 15 metros de construcción, último modelo y de alta seguridad. El último en entrar es un bolso de gimnasia. Bien hecho, chicos. Es fantástico. ¿Y dónde está el helipuerto, el poste de bomberos y el cuarto de los caramelos? ¡Los haremos en la segunda fase de la construcción! ¿Y qué hay de la cancha de bolos? Tú dijiste que habría una cancha de bolos. ¡Prepárense para un asombro! ¡Es una chuza! ¡Mi turno, mi turno! ¡Olvídalo, Millie! ¡Este fuerte es una zona libre de hermanas menores y gatos! ¡Oh, vamos, Coop! Dale a tu hermana un paseo por las instalaciones. Bien, pero que sea rápido y no toques nada porque podrías activar una trampa cazabobos. ¡Muy bien, Millie! ¡El paseo terminó! ¡Hora de irse! ¡Se terminó! ¡Vamos, señor gato! ¡No necesitamos un ridículo fuerte! ¡Oh! ¡He leído la misma historieta seis veces y siempre termina igual! ¡Denis, olvidas lo principal! ¡Has leído seis veces la historieta en tu propio fuerte en el árbol! ¡No lo había pensado en esa forma! ¡Hiladero! ¡Aún puedo oírlo! ¿Dónde está? ¡Hay que ser muy malo para fingir el paso de un heladero! ¡El señor gato! ¡El fuerte del árbol! ¡No! Recuperaremos nuestro fuerte, aunque tengamos que tirarlo abajo. ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí está la rata violeta! No sé sobre esto, Ku. Construimos muchas defensas en ese fuerte. ¡No puede saber nuestros secretos! Además, tenemos el elemento sorpresa. ¡Bombas apestosas! ¡Fuera! ¡Hazle! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo sabía el señor gato de nuestras resorteras antiaéreas? ¡Oh! ¡Tiene nuestros planos! ¿Cómo osa usar nuestro propio genio malvado contra nosotros? Las pusimos en alguna parte por aquí. ¡Cúbrate! Las Ping Pong Dina Donk. Listo. ¡Lanzador de césped! ¡Al suelo y rueda! El alambre disparador de la super salpicadura. ¿Qué tanto puedes bajar? ¿Para qué bajar si puedes subir? ¡Cierto! ¿Está nevando? ¡Nuestras! ¡Nuestras! ¡Historietas! ¡Tú tienes que ser detenido! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡No es justo! Dejen entrar al señor gato en su casa del árbol, pero a mí no. ¡Milly! ¡Cuidado con los... ...globos! ¡Voy a llamar a papá! El tiempo de respuesta de papá es bueno. Calculo que tenemos un minuto para recuperar nuestro fuerte. En ese caso... ¡Al ataque! ¡Estás tratando de contactar más gatos como tú! ¡No! ¡En mi guardia! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Ves, papi? ¡Cumno! ¡Señor Gato! ¿Estás todo insolado? No deberías estar fuera sin tu bloqueador solar, Factor Mil, tonto. ¡Papá! ¡Señor Gato estaba construyendo un dispositivo de comunicación! ¿Esa es la bandeja de las galletas? La estuve buscando por toda la cocina. Él estaba usándola para llamar a otros gatos malvados y le estaban respondiendo... Coop inventa una historia mejor. Si necesitas materiales para el fuerte, solo pídemelo. Papá dice que nos turnemos en la casa del árbol, pero puedes venir a tomar el té con nosotros si quieres. Haremos otro fuerte en el árbol y será aún mayor y mejor. Y estará en un lugar secreto. Después de una rápida merienda. ¡El hodero! ¡Es la hora de la galleta chica ambientalista! ¿Galletas chica ambientalista? ¿Galletas chica ambientalista? ¡Son las galletas más deliciosas del universo! Nunca puedes comerte solo una. ¡Lo siento, señor gato! ¡Ah! ¡Pibby! ¡Hola, Coop! ¿Cuántas casas de galletas te gustaría ordenar? ¡Galletas chica ambientalista! ¡Tienes que pagar por ellas! ¿Cómo te atreves a robarme clientes en mi casa? ¡No en mi guardia, jovencita! ¡Ah! ¡Es Phoebe! Olvidas el lema de la chica ambientalista. ¡Siempre estar vendiendo galletas! Por eso este año yo seré la mejor vendedora de galletas y tú barrerás mis migajas. Oye, nadie le habla así a mi fuente de galletas. En especial, no desde que me prometió darme tres cajas por una. ¿Cierto? ¿Qué? Recuérdame, Phoebe. ¿En qué sabores vienen las galletas, chica ambientalista? Bueno. ¡Ay! ¡Bueno, está bien! ¡Muy bien! Lo siento, Phoebe. Supongo que Millie es mejor vendedora que tú. Por eso voy a ganar esta competencia. ¿Te importaría hacer una pequeña apuesta? Por supuesto que sí. ¿Qué obtendré cuando gane? Si tú ganas, te daré mi tiara de princesa de la pequeña Miss Bootsville. Y si tú ganas, ¿qué tal una tarde de tiempo de calidad? ¡Ni hablar! Que sea una semana y acepto. Oye, no me arrastrarás a tu tonta apuestita. Te doy cuatro cajas por una. Hecho. ¡Chica! ¡Coop está en la apuesta! Espero con ansias nuestro tiempo de calidad juntos, Scoop. Pero, pero, yo... Oh, no. No te preocupes. Con mis ojos tiernos venderemos por montones. ¡Correcto! Papá, tengo que ayudar a Millie a ganar la competencia de galletas. Oh, eso es muy fraternal de tu parte, Coop. Hay en juego una oferta de cuatro por uno. Lo que necesitamos es un truco de venta. ¿Pero qué? Creo que tenemos un voluntario para disfrazarse. No estaba hablando de mí. Ay, eres una monada. Sí, lindo como la victoria. Sí, todo sea por una buena causa. Galletas. No estaba hablando de ti. ¡Mira! ¡Vamos a vender galletas! Ven, señor gato. ¡Vamos a vender galletas! A la señora Manson no. Ella es la kriptonita del Capitán Galleta. ¡No seas ridículo! La señora Manson siempre me compra galletas. ¡Oh, hola, Millie! Señora Manson, ¿quiere las cajas de galletas chica ambiental lista? Lo siento, Millie. Estoy ahorrando para el nuevo collar antipulgas de groñedor. Ya ha tenido el mismo por seis años. Pero, mire ese lindo disfraz. ¡Coop, no! ¡El señor gato! ¡Oh, qué adorable! Dame una caja. El collar antipulgas de groñedor. Tendrá que esperar. Pan comido con galletas. ¡Galletas chica ambientalista! Déjame hablar con alguien conmero. Hola, Coop. ¿Lorn? ¿Harley? ¿Qué están haciendo? Firmando una toma del esquivo Cheetah. Mitad chico, mitad galleta con relleno blanco de tono. Saldrá en la próxima edición de Cromos, el loco, Coop. ¿Qué? Déjame verlos. ¿El chico, gato, zombi? Lo tengo. ¿El ponche? Lo tengo. ¿El señor gato, cobarde? Lo necesito. Nos conexiona por la goma de mascar. Hola, Coop. Creo que esta casa está en mi territorio. ¡No lo está! Las casas en las esquinas son para aquí en la zona. Yo estoy muy adelante en las ventas, así que quédatela. Aún ganaré nuestra apuesta y un tiempo de calidad con Coop. ¡Se acabó! Cancelo la apuesta. ¡Yo tengo mi dignidad! ¡Milly, no! ¡No llores, miñita! ¡Te compraré unas galletas! ¿Gracias? ¡Milly! ¡Ese es el mejor truco de venta de todos! ¡Sí! ¡Podemos ganar esto! ¡La apuesta continúa! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Voy a ser la mayor vendedora de galletas, papi. Luego Phoebe puede tragarse mi polvo de galletas. ¿Ven lo que pasa cuando ambos trabajan juntos? ¡Juntos! ¡Sí, claro! ¡Estas galletas son pesadas! ¡Toma, papi! ¡La primera caja! ¡Gracias, cariño! Ahora, suéltala. ¡No puedo! ¡Sontan ricas! ¡Eso estuvo cerca! Ni una chica ambientalista puede resistir mucho tiempo por la llamada de la galleta. ¡Puedo comerme una! ¡Son tan deliciosas! Coop, tú sabes que no puedes comerte solo una. Nadie puede. Abriré esta caja después de que ayudes a Millie a entregar sus órdenes mañana. Será tu recompensa por un trabajo bien hecho. ¿Ves, papi? Coop, ¿te comiste todas las galletas chica ambientalista de Millie? Yo no lo hice. ¡Fue el señor gato! Las migajas sobre tu cara cuentan otra historia, hijo. ¿Qué migajas? Aún no me he comido ni una... Son migajas de galletas, chica ambientalista. Descontaré tu mesada hasta que pagues todas las galletas que te comiste. Pero tendré 65 años antes de que pueda pagarlas. A menos que ahora sea un buen momento para un aumento. La pérdida de esas galletas no es algo para reírse, jovencito. Estás castigado hasta nuevo aviso. Si no tengo galletas para entregar, no seré la mayor vendedora de galletas. Y Phoebe nunca me dejará olvidarla. Vamos, vamos, dulzura. Siempre podremos mudarnos si es necesario. Tengo que limpiar mi nombre y recuperar mi mesada. Triple cucharada de helado doble. Repórtese al frío profundo. ¿Qué hay con ese equipo? Vamos a cazar al señor gato. El gato monstruo de Millie se comió sus galletas y me incriminó. ¿Saboteó a Millie? ¿Por qué? Para llegar a mí. Si Millie pierde esa apuesta, tendré que pasar tiempo de calidad con Phoebe. ¡Ah! ¡Ese gato es diabólico! Le tendremos una trampa y lo atraparemos comiéndose las galletas. Pero dijiste que se las comió. ¿Lo hizo? ¡Sí! Tenemos la carnada. Ahora esperaremos. Y trataremos de no comernos las... Voy a poner esta última caja de galletas, donde el señor gato nunca las encontrará. Espero que el señor gato se las coma y me culpen por ello. Helado doble. ¿Dónde estás? Helado doble en el enfriador. Repito. Ponte de control, Villacomida. Sí, puedo verlo. ¡Ah! No te me acerques así. ¡Ve por ellas, gatito! Nos vio. Voy a ver. ¡Se fue! Fue porque hiciste ruido, Dennis. ¿Yo? Tú fuiste el que dijo... ¡Shh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Milly! ¿Tú te comiste las galletas? ¡No pude evitarlo! ¡Son tan ricas! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Por una vez no fuiste tú! ¡Pero lo más importante fue que no fui yo! Lo siento, Coop. Me equivoqué al acusarte. Y en cuanto a ti, Millie, estoy muy decepcionado. ¡Bienvenida a mi mundo! Hoy pasarás un tiempo extra largo en tu habitación. ¿Es todo por comerse todas esas galletas? Solo es una niña y... El llamado de las galletas es fuerte. Pero tendrá que disculparse por acusarte. ¡Sí! ¿Milly? ¡Lo que él dijo! ¡Bastante aproximado! ¡Sí! Me enteré de que Millie vendió más galletas. Vine a darle mi tiara de la pequeña Miss Budsville. ¡Sí, gracias! ¡Nos vemos! Phoebe, espera. ¿Te comiste todas tus galletas? ¡Pero papá pagaré por ellas! ¡Oh, Coop! ¡Hora de nuestro tiempo de calidad! Lo siento, Phoebe, pero Coop ha sido castigado hasta el nuevo aviso. ¡Cierto! He sido un chico muy, muy malo. Bueno, tal vez Pastelito y yo podemos pasar un tiempo de calidad con Millie y el señor gato. ¡Desfile de gatos! ¿Puedo usar tu tiara? No presiones tu suerte. Guardé una caja para nosotros. ¿Alguien quiere galletas? ¡Ah! 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 Y trato de usarme como poste de arañar. El señor gato solo está expresándose. ¿Segundo desayuno? Tercer almuerzo Quizás sea hora de que llevemos al señor gato al veterinario para que le corten las uñas Nunca le han hecho un chequeo ¿Quieres decir pincharlo con agujas puntiagudas y termómetros? No, pero me gusta ¿Se asustará? Estará absolutamente aterrado Le encantará, cariño Será como ir a un spa de gatitos Si sobrevivimos a llevarlo ahí Déjanos eso a nosotros ¡Ya! ¿Ya está lista la jaula? La puerta está dorada, entretene ¿Entretenerlo? ¡Ese no era el plan! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está la jaula? ¡Aquí dentro, chico! ¡Enjaulen a ese gato! ¿Está bien, señor gato? Eso significa que Coop ya no puede asustarte ¿Yo? ¿Asustarlo a él? Si no puede tener esa cosa callada, Burtonberger Yo lo haré Ya sé Le leeré un lindo cuento al señor gato sobre gatitos felices Perro, perro, caballo, gerbo, lemur, mangosta, oso hormiguero ¡Qué tiene que hacer uno para conseguir un libro de cuentos de gatos aquí! Está bien, cariño Revisemos por aquí Yo le contaré un cuentito Primero el doctor dirá Esto no dolerá Pero sí te dolerá Y luego te hará pedazos para revisar cada pedacito de ti Señor Burtonberger El doctor verá a su... A... A... Mascota ¿Entras con nosotros? Bromeas No quiero estar ahí cuando abres la jaula Gracias Lo siento mucho Realmente lo siento Millie espera aquí afuera con Denise Así que este sujeto gruñón debe ser el señor gato No, al principio los gatos nunca están felices de verme Pero luego nos hacemos buenos amigos ¿Correcto, señor gato? Ahí tienes como una seda Normalmente es más luchador que eso Este amiguito sabe que no voy a lastimarlo Mucho No encuentro sus pupilas Pero no es nada de que preocuparse ¿Qué colmillos? No puede operarlo de algo Estoy seguro de que aquí hay una sierra de huesos O un separador de costillas El señor gato está perfecto Qué raro No capto los latidos cardíacos De hecho, no encuentro su corazón Ah, aquí lo tenemos Oh, es muy rápido Nunca había oído algo así Y ahora está normal Qué raro ¿Quería que le cortara las uñas? Lo que sea que lo haga menos puntiagudo No hay problema Si pudieran sostenerlo Trataremos Esto está mucho mejor Este corta uñas debe estar defectuoso Es muy extraño Tendremos que usar a la Gran Bessie Tiene una hoja de diamante templado ¿Oíste eso? Viene la Gran Bessie Muy interesante Me gustaría hacerle unas pruebas más, si es posible ¿Pasa algo malo, Doc? ¡Oh, no! Solo estoy siendo minucioso Bueno, esto es nuevo Y no sé lo que es ¡Oh, cielos! Voy a tener que pedirles Que me dejen examinar al señor gato en privado Oiga, hay algo que deberíamos saber ¡Dije que salieron! Lindo gatito Dime qué escondes detrás de esos bigotes ¡Sálvete! ¿El señor gato está bien, papi? Oh, señor gato está bien, dulzura No sé el veterinario Parece que somos los siguientes, gruñedor ¡Señor gato! Eres un gatito tan bueno Sí lo eres Señorito twillinger El señor gato es un gato perfectamente normal No necesitan traerlo para el chequeo nunca más Nunca, 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 nunca jamás No Sí, doctor Señor Burtonberger Tardaremos unas horas en revelar las radiografías Lo llamaremos si encontramos algo anormal ¿Radiografías? Ahora veremos lo que realmente eres No necesitas Bateadora, Flycito. Adelante, Flycito. La bola sucia está en juego. ¿Me copias? Jugada sucia, bola uno. Entendido. Cubriré el plato. Buen intento, señor gato. Ese conducto es demasiado pequeño para ti. Asqueroso, pero bastante genial. Silencio, gruñidor. Voy camino hacia el plato. Señor gato. Tiene unas radiografías. No puedo creerlo. Dennis, el señor gato será cualquier cosa, pero no es un gato. ¿Me oíste? Es un extraterrestre. O quizás un cyborg. Espera que el mundo vea esas radiografías. Todo el mundo sabrá que yo tenía razón. Pero claro, tengo que vivir primero. ¿Eres un gato o una cucaracha? ¿Eres un gato o una cucaracha? No. ¡Papá! ¡Milly! ¡Despierten! ¡Tengo pruebas! ¡No! 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 ¡El señor gato no es un gato! ¡Milly! ¡Milly! ¡Flycito, digo! ¡Denis, adelante! El señor gato no es un gato, es un... ¡No, gato! ¡Y puedo probarlo! ¿Denis? ¿Estás ahí? ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Tú ganas! Aquí tienes la radiografía. ¡Deja en paz a Dennis! ¡No sueltes la cuerda! Pero no me gusta el puré de papas. No en mis axilas. Está bien. El señor gato es mucho más fuerte de lo que parece. ¿Cook? ¿Me perderé algo? ¡Denis! Nah, no te perdiste de mucho. Puede que esta vez hayas ganado. Pero ahora sé lo que tú eres. O al menos sé lo que no eres. Y un día, todos los demás lo sabrán. Supongo que ya no tengo que practicar piano. Pídele a tu papá que nos deje poner un poste de bomberos. No creo que votaría por eso. Se le tiene miedo al fuego y a los postes. ¿Qué tal un tobogán? Tal vez. ¿Puede ser un tobogán de agua? No habría peligro de incendio. Búsqueda y descugetización. ¡Buenos días, mundo! No hay sorpresas pegajosas en mis pantuflas. No hay avalanchas aplastantes en mi closet. Sí. Hoy va a ser un día libre de problemas de gato. No hay que desanimarse. Solo es un poco de... Agua. Buenos días. ¿Usaste tu pijama en la ducha? Sí. Estaba sucia, así que imaginé que ahorraría tiempo y agua. Eso es usar la cabeza. ¿Cómo quieren los huevos, chicos? ¡Con la llama para arriba! Los míos los quiero con filete de gato. Ven acá, compañero. Lo que sea que esté roto, yo no lo hice. No, no, hijo. Últimamente parecías triste, así que decidí animarte un poco. Es un helicóptero a control remoto. ¡Genial! Cuando tenía tu edad, tenía un avión de madera. El Burtonberger Especial. Volé ese avión todos los días durante todo el verano hasta el... ...incidente. Bueno, hasta ahí llegó el Burtonberger Especial. ¿Han visto al señor gato? Vamos a jugar playa de manta en el patio. Dulzura, ¿estará en alguna parte durmiendo una siesta? Sí, sabe lo que le conviene. Oye, Coop. ¿Qué dices si ponemos a prueba el helicóptero, ah? ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estoy volando! Los extraterrestres por fin vinieron por mí. ¡Voy a buscar mi ropa interior! Copiloto Dennis, repórtese a la base Burtonberger para servicio de rescate. ¡Genial! Digo, a la orden. ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Oh, papi! Aún no puedo hallar al señor gato. No te preocupes, cariño. Ya aparecerá. ¡Mira esto, Dennis! Los duendes de la señora Manson nunca sabrán qué pasó. ¡Oh, peligro, Coop! ¡Peligro! Ese es espacio aéreo restringido. ¡Ah! La señora Manson no puede atrapar mi helicóptero si está volando. ¡Nunca! ¡Jamás subestimes a la vieja señora Manson! Crisis evitada. ¡Ja, ja! Veamos de lo que está hecho este bebé. ¡Eso sí es un asiento de primera clase! ¡Miau! 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 ¡Qué fue eso! ¡Mira! ¡El helicóptero está bien! ¡Viva! ¡No responde a los controles! ¡Ahí viene! ¡Corran! ¡Va a la tierra de nadie! ¡Diez! ¡Mis petunias premiadas! ¡Espera a que te ponga las manos encima, juguete traicionero! ¡Me tengo! ¡Otra vez no! ¡Me tengo! ¡El Burton Burger especial! Como sea que lo llames, Burton Burger, nunca lo volverás a ver. ¡No! ¡No! Pensé que aprenderían la lección, Burton Burgers. Si un juguete aterriza en mi jardín, se queda en mi jardín. Hola, Millie. ¡Hola, señora Manson! Despídete para siempre de ese helicóptero, hijo. Dennis, voy a recuperar mi helicóptero y el Burton Burger especial de papá. ¡Y tú vas a ayudarme! ¿Otra vez? ¡Lo siento! ¡Portomber! ¡Oh, la dulzura! ¿Quieres que te lo devuelva, verdad? Sí, por favor, señora Manson. Observa. Su tiempo de respuesta es de exactamente 17 segundos, una y otra vez. Muy bien. Una vez más. Por favor, ¿podrías tratar de mantenerlo en nuestro jardín? ¡Suficiente! ¡Se terminó el juego! ¡Ah! 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 Oh, eres tú. Bueno, mantén tu vista en esto mientras se va para siempre. ¡Cup! ¡Cup! ¡Sí! ¡Ahí está, señor gato! ¡Vayamos a jugar algo mejor que perder las cosas! ¡Listo! ¡Eso mantendrá alejadas a todas las pequeñas plagas! Todas, excepto una. ¡Hora de dormir! ¡Ya voy, papá! ¡Ah! ¿Listo para la acción? Sí, pero primero nos encargaremos del sensor de movimiento. ¡Buen tiro! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué hay con los ojos espeluznantes de los duendes? ¡Un laberinto de alarma láser! ¡No! ¡Está muy avanzada para ser un viejo fósil! ¡Geronimo Zucotash! ¡Vaya! ¡Es más grande de lo que imaginé! ¡La vieja señora Manson ha estado robando la diversión de los demás desde siempre! ¡Mira eso! ¡Debe ser al menos de hace 20 años! ¡Ah! ¡Mi helicóptero! ¡Vamos! ¡Sólo tenemos 17 segundos antes de que llegue la señora Manson! ¡No me iré de aquí sin el Burton Burger especial de papá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Junto a los fuegos artificiales! ¡Tres, dos, uno! ¡Estamos fritos! ¡Ladrones! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Quién quiera que sean! ¿Qué está pasando? Le tengo lástima a la persona que rompió en el cobertizo de la vieja señora Manson. ¡Papi! ¡Son Cupi y Dennis! ¿Qué? ¡Corran, chicos! ¡Por amor a todo lo que es bueno en este mundo! ¡Corran! ¡Ven! ¡Devuélvele esto a papá! Pero, ¿tú no vienes? Mi helicóptero no puede llevarnos a los dos. Lo enviaré de vuelta por mí. ¡A cambio ahí, muchacho! Gracias, señor Burton Burger. Esto es para usted. ¡Ay! ¡Mi Burton Burger especial! ¡Eso es! ¡Ven con papá! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Burton Burger! ¡Es hora de que el Burton Burger especial vuele otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi pelota! ¡Oh, mi cometa! ¡Ah! ¡Mi bicicleta! ¡Devuélvame esos juguetes! ¡Cayeron en mi jardín! ¡Son míos! ¡Vándalos! ¡Purton Burger! ¡Siento mucho haber volado a su cobertito, Sr. Manson! ¡Ahí está, Sr. Gato! ¿Viste los lindos fuegos artificiales? ¡Ese fue un vuelo formidable, hijo! Pero destruí el Burton Berger especial. Al menos se fue con una llamarada de gloria. Y tú les devolviste a los vecinos un poco de su propia niñez. Eres como un Santa Claus vengador. No es que apruebe ese comportamiento. ¡Gracias!